Bueno, compañeras y compañeros, estamos reunidos para hacer la voz por la apertura del turismo hotelero gastronómico de Córdoba. Hoy, después de casi seis meses de estas medidas, que son carentes de empatía y sensibilidad social, siguen atormentando a los trabajadores de nuestro sector. Si el Estado Nacional o Provincial cree que una familia gastronómica puede susistir con un ingreso mínimo de 7.000 pesos, están totalmente equivocados. Ante esta situación económica, muchos trabajadores solo perciben el ATP, que en el mejor de los casos es de 16.875. ¿Quién puede vivir con estos ingresos? Estas medidas impulsan a transgredir el distanciamiento social para tener la dignidad de buscar un trabajo para alimentar a su familia. Les comparto la angustia de Gustavo, un compañero del establecimiento La Perla, que cerró las puertas debido a la pandemia. Me dijo así, me siento sin dignidad al no poder llevar un plato de comida para mis hijos, con deudas que ascienden a más de 80.000 pesos, y recibir permanentemente notificaciones de desalojos por parte del dueño de la vivienda. Es importante aclarar que el 80% de nuestros trabajadores no tiene casa propia. Pero como si esto fuera poco, se suma la amenaza de no tener la apertura del turismo estudiantil y del turismo de tercera edad, con un ingreso para Villa Carlos Paz de 2.500 millones y generando 20.000 puestos de trabajo. Lo voy a repetir porque esto es algo sumamente importante, compañero. 2.500 millones y generan 20.000 puestos de trabajo. Necesitamos garantías por una ciudad que el 80% vive del turismo. Queremos una fecha, queremos un plan, queremos certezas, no queremos incertidumbres, que lo único que genera es perder las esperanzas. Invistamos a todos los compañeros que una vez normalizada esta situación, se acerquen al sindicato para convocar de las delegaciones en todos los establecimientos. No al CEPO a trabajo, somos trabajadores, queremos trabajar. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.